Hay un dicho que reza que muerto el perro se acabó la rabia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Romeo Lemus. Bueno, me ha sorprendido esta nueva propuesta de los partidos que conforman la alianza para un nuevo país en donde está ARENA, el PCN y el PDC. Me ha sorprendido, digo, porque tiene una dosis de cinismo. Y de verdad no es gana de molestar ni de chingar ni de dar paja, como ustedes mismos lo dijeron. Es para demostrar que hay cinismo y una doble moral. ¿Por qué hay cinismo? Primero, porque en esa conferencia de prensa donde ofrecieron un paquete de reformas para combatir la corrupción en nuestro país, hay al menos uno o dos diputados que son señalados por la sección de Proya de la Corte Suprema de Justicia por enriquecimiento ilícito. Doble moral y cinismo. Segundo, muchas de esas iniciativas o propuestas ya están legisladas y prohibidas en las leyes de nuestro país. No hace falta legislar para prohibir la partida secreta, porque ya la Corte Suprema de Justicia a través de las alas de lo constitucional la prohibió tajantemente. Lo demás, si se ha hecho, es un abuso. No hace falta crear una nueva ley para auditar los gastos del Estado, porque simple y sencillamente ahí está la Corte de Cuentas de la República. Solo hay que cumplir la ley. No hace falta, por ejemplo, aprobar una iniciativa o una ley para prohibir o regular los viajes de los diputados. Estoy mencionando nada más tres de las iniciativas. ¿Por qué? Porque basta tener un poco de vergüenza para irse de viaje de placer o irse a gastar los recursos de la población en misiones diplomáticas o misiones oficiales que no son necesarias, que simplemente se convierten en viajes de placer. Solo hay que tener vergüenza y de verdad prohibir aquellos viajes que no sean necesarios. Para eso, insisto, no se necesita una nueva iniciativa. Por eso digo, hay una doble moral y cinismo. Es un refrito de cosas que ya se propusieron anteriormente y que no se cumplieron. Es un refrito de cosas que otros políticos han propuesto y que al final solo se convirtieron en medidas electoreras para traer votos y no se cumplieron. Pero bueno, pensemos que hay buena intención. Entonces yo voy a proponer algo. Propongo una sola ley, una sola iniciativa que se apruebe en el Congreso de nuestro país. La ley es la siguiente y la propuesta es la siguiente. El diputado que le mienta a la población, que engaña a la población, debe de ser destituido o ir preso. Por eso digo, muerto el perro se acabó la rabia. Lo demás, como dijo una de las personas que estaba ahí en la conferencia de prensa de la Alianza por un Nuevo País es paja, señores.